hola amigos sean todos bienvenidos a criss tu canal de noticias virales que te mantiene al tanto de todo uno de los acontecimientos que todos estábamos esperando por fin llegó daniel aospina confirma su relación con el productor audiovisual harold jiménez a través de su cuenta en instagram daniela publicó una fotografía al lado del productor en la foto se puede ver a los dos muy sonriente mientras danny reposa en la espalda de su novio con esa sonrisa no hay palabras para definir el amor que se tienen comentó una seguidora y hay quienes también le comentan a daniela que la espera valió la pena pues harold jiménez es un gran ser humano y está claro que la quiere por sobre todas las cosas daniela y harold se encuentran de vacaciones en miami y han recorrido muchos lugares juntos incluso se fueron de fiesta con david ospina y su esposa jessica sterling quienes también se encuentran en miami con esta foto se cierra la posibilidad de un reconcilio con su expareja james rodríguez con quien tiene una hija la pequeña salome rodríguez aunque james tiene su novia muchos internautas no se cerraban a la posibilidad de un reconcilio con su ex pero lamentamos decirle que ahora no hay la más remota posibilidad de que daniela y james rodríguez vuelvan a ser una familia felicidades a daniela y harold ahora para el equipo chris y para la gran mayoría de ustedes estos ya son novios oficiales de nuevo muchas felicitaciones para estos dos tortolitos ahora después de ver y escuchar todo esto qué opinas qué tal la publicación de daniela ospina con su novio harold jiménez nos interesa mucho conocer tu opinión así que no dudes en dejarla en caja de comentarios y suscribirte a tu canal cris para que estés al tanto de cada uno de mis vídeos hasta la próxima y gracias por vernos